Marta Roth se consagró como una de las italianas más importantes en México durante la época de oro. Sin embargo, decidió pasar los últimos años de su vida en un asilo, sin compañía, pues no quería ser un estorbo tras la tragedia que tuvo que vivir años atrás. Desde que era niña, Marta llegó a la Ciudad de México con sus padres. Establecida en tierra azteca, comenzó a estudiar música y después arte dramático. Su pasión por el arte la llevó a inscribirse a diferentes certámenes de belleza, pues se sabía que si los ganaba sería su pase directo al cine. Y así lo fue. La italiana tuvo su primer papel estelar en la cinta Una Familia de Tantas de Alejandro Galindo. Con tan solo 17 años, con dicho fin, Roth obtuvo su primer premio Ariel por la mejor coactuación femenina. Desde entonces su carrera en el cine se vio llena de grandes éxitos, pues no solo tuvo ofertas para participar en muchas películas, sino que también galardonada con un premio TV y novelas por su actuación en la telenovela Mujeres engañadas. Y también un premio por el melodrama El pecado de Ouyuki, otro de los grandes proyectos con los que se consagró su fama. Las películas más recordadas de la italiana son El abandonado con Pedro Armendariz, El mar y tú con Jorge Mistral, Rostros olvidados con grandes actores como Julián Soler, Libertad Lamarque y Ramón Gay, El caso de la mujer asesinadita con Gloria Marín y A media luz los tres con Arturo de Córdoba. Con tan solo 20 años, contrajo matrimonio por primera vez con Rubén Fuentes, uno de los compositores más importantes de la época. Producto de su amor, tuvieron dos hijos, Leonardo y Alejandro, mismos que comenzaron con su tragedia. Casi 20 años después de su unión, Fuentes y Roth se divorciaron. Aunado a esto, en 1984 murió Leonardo en un trágico accidente automovilístico, la primera gran pérdida de la actriz. Pese al dolor que sentía por el hijo, Marta se decidió a no dejarse vencer por la tristeza y se concentró en los proyectos en los que estaba trabajando, además de que se había casado nuevamente con un hombre que estaba dispuesta a ayudarla. El productor, Fernando Pérez Aguilar. La protagonista de Corazón Salvaje en varias entrevistas aseguró que sus familiares y colegas la criticaban por haber sido sobreprotectora de Leonardo y Alejandro, pero ella nunca se arrepintió de cuidarlos mientras pudo. No obstante, en el año 2000 falleció su otro hijo, Alejandro, quien había seguido los pasos de su padre en la música. La pérdida del segundo hijo fue algo de lo que la actriz nunca pudo reponerse, según recordaba su esposo, por lo que desde entonces comenzó a tomar decisiones que marcarían su futuro. Terminada la época de oro, la italiana continuó trabajando en televisión y dando todo de sí en las telenovelas. Llegando a trabajar en más de 40 películas y alrededor de 15 producciones para la pantalla chica. Rod se retiró de los reflectores a los 75 años tras haber participado, en Morirse está en Hebreo y Destilando Amor. Decidió ponerse bajo el cuidado de especialistas en el asilo Casa Parque, sola a pesar de que su marido siempre buscó acompañarla. Amigos cercanos de la actriz aseguraron que su voluntad fue que la dejaran morir sola, pues ella decidió arreglar sus últimos años en un asilo tras la muerte de sus hijos, pues no quería que nadie se molestara en cuidarla y no quería ser un estorbo para sus seres queridos. Pese a su decisión, Pérez Aguilar la visitaba de forma concurrida y la cuidaba durante este tiempo. Marta Roth falleció el 7 de octubre del año 2016 en la Ciudad de México. Marta Roth falleció el 7 de octubre del año 2016 en la Ciudad de México.